Señor Alcalde, se viene ya la próxima construcción de la infraestructura educativa aquí en Corazón de Jesús. Un jardín que tiene muchos años, que nosotros también estudiamos acá en este jardín. Y gracias a la gestión, al trabajo mancomunado que se ha tenido, el Ministerio de Educación ya nos ha hecho la transferencia de más de 3 millones de soles para ejecutar este bonito proyecto de Corazón de Jesús. El día jueves ya estamos poniendo la primera piedra y el inicio ya de esta obra que realmente tanto esperaban los padres de familia, los niños también que se puedan albergar pues con total facilidad y con muchas mejorías que viene esta inicial. ¿Ya era necesario un cambio de infraestructura aquí en Corazón de Jesús? Así es, así como Corazón de Jesús hay muchas en toda la provincia de Padre Abad y es una de ellas que hace dos meses también pusieron la piedra en Valle de Chambillo y hoy acá en el centro de la ciudad de Aguaitía pues un inicial emblema acá dentro de la ciudad que va a dar una inversión de más de 3 millones de soles. Acá la institución está sumamente emocionada, es un trabajo de espera de muchos años, esperamos que este año pues se cristalice esta obra de alta envergadura pues que va a ser en beneficio de toda la comunidad de Aguaitía. ¿Cómo lo reciben ustedes? Nosotros con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, con muchas ganas pues de ver que esta obra se empiece ya en su ejecución. ¿Qué le dices a los padres de familia y a la niñez estudiosa? Bien, a los padres de familia pues este año necesitamos mucho de su apoyo, vamos a tener cierta incomodidad en el trabajo con nuestros niños, pero pues es por un bien que el próximo año van a disfrutar de una buena infraestructura nuestros niños. ¿Cuántos niños forman parte de esta institución educativa? Bueno, actualmente tenemos 224 niños asistentes a nuestra institución, en dos turnos, esperamos pues que al año todos vengan a trabajar y en el turno de la mañana.